Acaba de declarar igual que este juicio de hoy continúa hasta las 4 de la tarde. Tres años ya. Tres años de... ¡Mayo 2023! No, menos. Entonces menos. Esto es mayo. No, no, fue claro. Ah, un año. Chicos, estamos en 2024. Claro, por eso no. Pensé que era más, pensé que era como del 2022. A principios del año pasan tantas cosas. Pasan sí, tal cual. Pero yo me acuerdo todo el episodio y también lo confuso de la gente que había declarado que después se desdijo, que eran amigos, que no eran amigos, que fue obligado, que no fue obligado. Que secuestraron. Después volvieron a decir, o sea, muchas idas y vueltas, la verdad. Lo concreto es que, bueno, él hoy fue acompañado por Max y el brother, que es su representante, la persona que le puso este nuevo abogado. También estaba su mamá acompañándolo. Su papá no vino hoy a este juicio, a esta audiencia, para acompañarlo. Me dicen que él estaba lo que relatábamos recién al principio del programa. Que él estaba muy tranquilo. Que se lo vio tranquilo y a la hora de declarar también lo hizo muy tranquilo. ¿Qué pasa? Estuve hablando con varios abogados, consultando un poco, oye, uno no entiende de tecnicismo ni de cuestiones tan minuciosas. Lo que me contaban es que Locatelli, que es este nuevo abogado... Sorprendió el cambio de abogado, Pampito. Sorprendió. Porque el abogado de él era el abogado de la exmujer. Claro, Storto, que es la persona que, Diego Storto, que es la persona que lo saca, digamos, de prisión. De hecho, su papá hoy a la mañana dio una entrevista... Que fue el que primero sacó al anterior abogado, ¿cómo se llama? Merlos. Merlos y Pola. Ah, Sipola. Merlos y Pola. Merlos y Pola y Storto. Vos sabés que el papá hoy habló muy bien de Diego Storto, hoy en lo de Georgina, a la mañana, porque lo que decía es que él le había prometido sacarlo en tantos días y le terminó cumpliendo. Lo sacó, creo que en 30 días le dice, te lo saco, y lo sacó en 20 y pico de días. De la cárcel, de aquella detención. Lo que sorprendió también en su momento de la detención de Elegante, que el juez, digo, actuó de una manera que en general no se hace, no suele suceder. Estuvo 100 días presos. Claro. Eso fue algo que llamó mucho la atención. Déjame que te cuente este detalle de por qué sorprendió que lo pongan a Locatelli. Porque en un momento lo que querían es sumarlo a Locatelli para que trabaje con Diego Storto. Y Storto no quiso porque dice, ¿por qué de la nada me ponen otro abogado? Yo ya tengo un plan armado y por eso decidí renunciar. Pero Locatelli, ¿por qué sorprende? Porque no es un abogado penalista. Dicen que es un abogado de derecho civil y comercial. Tengo todo anotado porque son términos muy precisos. ¿Y cómo cayó? ¿Quién lo trajo? Warner. Lo llevó Maxi el brother. Sí, lo llevó a la compañía discográfica, a Locatelli. El tema es que Locatelli, como cuenta Pampa, eso es lo que sorprende. Él trabaja con su estudio, tanto porque el juez Ignacio Raca es muy determinante con lo que el fiscal plantea y Adrián Landini es el fiscal. Porque son tres causas, como cuenta Pampa. Pero la causa más importante, que es porque Elegante, si es culpable, va a ir a prisión, es amenazas y privación ilegítima de la libertad. La de secuestro a personas. Que es hasta 12 años de prisión. Porque después tiene otras dos causas que son amenazas calificadas, tenencias simples de estupefacientes y encubrimiento. Y la otra causa, amenazas agravadas, lesiones leves y daño en concurso real con amenazas. Hay 36 testigos, Flor, que van a pasar entre esta semana y la semana que viene. Son 36 personas que están a favor de la querella y parte testigos de Elegante. ¿Sabes qué me decían hoy? Esto es una opinión de personas que tienen que ver con el mundo de la abogacía. Que fue un error que hoy Elegante declare. ¿Por qué? Porque lo que me explicaban es que cuando hay un acusado puede declarar en cualquier momento del juicio. Claro. Y que por lo general lo que se hace en estos casos es esperar a que todos los testigos hablen y ahí armar una estrategia para que declare. Dice que, por ejemplo, me daban un ejemplo, al ponerlo hoy a declarar Elegante, lo exponen a que diga, por ejemplo, no digo que haya dicho esto, yo no estaba en el lugar de los hechos. Y después aparece un video donde sí estaba, entonces lo deja en blanco. Y también como que lo expusieron a muchas preguntas, lo están exponiendo a que le hagan muchas preguntas y que por ahí el Elegante no está tan preparado para responder. No, 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 no te dijiste nada vos. A mí me contaron que el fiscal que tiene lo quiere preso. Adrián Landini. Claro. Y que tienen muchas que lo llevan. Que no lo cree, no le cree, es muy duro. Y el juez dice que también, no, que lo quiera creer, que es muy duro. Me dicen que la parte querellante tiene muchos videos y muchas pruebas y que, a ver. Claro, lo que pasa es que como los videos no tenían audio, ¿viste? Porque en su momento sí se mostraron algunos videos. Claro, pero dicen que tienen muchos más videos que habían presentado, que no los vimos. Bueno, la justicia vio algo porque por el momento, digo, esto sigue adelante y más fuerte que nunca. Están muy tranquilos con el cambio de abogado los querellantes. Ok. Esto me lo decían de la otra parte. Tenemos en Mercedes a una compañera, Paula Wilberger. Hola, Paula, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. ¿Cómo están? Buen día. El juicio comenzó a las 10 de la mañana, unos minutos después de las 10, cuando dejaron ingresar a las cámaras para poder registrar cómo estaba conformado el tribunal, la sala, las ubicaciones y demás. Allí pudimos ver el ingreso elegante a la sala cuando se sentó en el banquillo de los acusados junto con sus abogados. También del otro lado la querella. Déjenme decirles, llegó media hora antes del inicio de la audiencia, llegó en esa camioneta negra que ven allí, ingresó por esa puerta y la sala está detrás de esta puerta. Tuvieron que trasladar la sala. ¿Por qué? Porque este lugar tiene más espacio y además queda directamente al lado del ingreso, con lo cual es un lugar mucho más cómodo y más grande para poder tener sobre todo a la gente que quiere estar ahí presenciando la audiencia como la mamá de Elian, los amigos y además toda la familia Torres, los que tienen la causa más pesada, más comprometedora para Elian. ¿Qué pasó hasta el momento? Declaró elegante y ya terminó de declarar. Negó todo y sobre todo llevó el hecho a esto en el barrio lo resolvemos así, yo no amenacé a nadie, yo no tenía armas, lo hablamos cara a cara, teníamos que solucionarlo, teníamos que terminar de resolver esto. Bueno, como que lo llevó a ese terreno, todo el tiempo llevó el hecho a esos modos que tienen de encarar las cosas y de ponerles un punto final. Bueno, Paula, vos pensás que después de este episodio se fue a un country, ¿no? Sí, porque este fue un general Rodríguez. Claro, porque él decía que claramente los vecinos de ahí estaban medio como complotados y que él estaba ganando dinero y todo el tiempo le querían inventar cosas. O sea, este episodio, este último episodio hizo que él se mudara con toda su familia a un country, no sé en qué lugar. Se fue a un country, a un barrio cerrado. Él llega acá por tres causas unificadas. Una de las causas también es un enfrentamiento con unos vecinos, con el que tiene también un problema, que viven a dos casas donde vive su mamá, y allí también estos vecinos denunciaron amenazas, denunciaron la presencia de un arma de fuego y demás. Esa es otra de las causas, por amenazas. Y también tiene otra causa con una conductora, con quien tuvo una discusión en el tránsito y ahí también hay lesiones, amenazas y demás. Lesiones más que nada del auto, no de la persona. ¿Llamó la atención la vestimenta de elegante? Porque la verdad que a mí particularmente me sorprendió, pero me imagino que a toda la gente... Sí, había una estrategia. Sí, totalmente. Para todos, para todos los que estábamos acá, expectantes ante la llegada y para poder registrar la imagen, lo vimos bajar de allí, muy tranquilo, vestido de traje, con chaleco, con corbata, el pelo muy prolijo, tenía anteojos de leer y una actitud completamente diferente, relajado, muy educado, muy prolijo en su aspecto, nada provocador, digamos, muy diferente. Sí, mirá cómo será que lo corporal también habla. Imagínate que para pararse ante la justicia decide cambiar su look habitual. Igual le cambió mucho. Están pasando info de lo que fue la declaración de elegante y efectivamente, como contábamos recién, le dicen, declaró a ciegas. ¿Qué significa declaró a ciegas? Que declaró sin saber cuáles eran las pruebas que tenían los denunciantes. Entonces ya me están pasando, y esto lo voy a poner en potencial, porque, a ver, puede ser algo que beneficie a una de las partes, me dicen que al haber declarado a ciegas ya tendría la parte denunciante como refutar lo que declaró elegante. Está bien, pero recordemos que hay un co-imputado también por esto. Elegante no es la única persona que está en el banquillo, por eso, como cuenta Pampa, este co-imputado que es Daniel Mercado, está preso, pero es como que la defensa está siendo la lupa por los hechos porque, a ver, lo que declaró la otra persona. Que dicen, a ver, Paula, esto vos lo sabes porque estás en el lugar, dicen que no coincidía la declaración del co-imputado de Daniel Mercado con la de elegante, y esto podría complicar la situación de Leán. Sí. Exactamente, es por el hecho de la privación de la libertad. Cuando van a buscar a esta gente, los llevan en una, los hacen subir al auto, claro, la que más lo compromete. De ese hecho, las dos personas quedaron detenidas, tanto Leán como la persona que estaba con él, que no era un amigo de su círculo íntimo, sino una persona que había conocido en un boliche, que estaba acompañándolo en ese momento. No tenían una relación, un vínculo tan cercano. Pero los dos quedan detenidos por esta causa. La persona que habían subido al auto no era... Elían sale en libertad. No era la madre de uno de sus amigos, Rosa, Carolina Pasi. Sí, y de Daniel, la persona que se está declarando ahora. Claro. Rosa y Darío. Y Darío, Gastón. Darío, Gastón y Rosa. Atención con esta mujer que también es clave, porque su testimonio aquí como testigo también puede cambiar. Lo mismo que el relato de Daniel, que anticipó que va a contar toda la verdad. ¿Por qué? A ver, él también está imputado en esta causa, pero a diferencia de Elían, él sigue detenido. De hecho, ingresó acá con esposas. Le sacaron las esposas para sentarse ahí en el banquillo de los acusados. Elían te pagó fianza. Lo que manifiesta, lo que manifiestan es que hay cierto malestar, porque él sigue en esta situación, privado de su libertad, porque le han soltado la mano de alguna manera, y él declaró desde el primer día los hechos como los había declarado Elían. Pero ahora tal vez podría cambiar parte de ese testimonio, porque es justamente porque sigue detenido, y porque Elían está en libertad, y porque dice que va a contar toda la verdad, de lo cual se desprende que puede cambiar un poco el relato. Perfecto, muy claro tu testimonio. Paulita, quédate ahí. Cualquier novedad, obviamente, que tenés prioridad. Ya tengo en comunicación a Diego Estorto, que es el ex abogado de Elegante. Hola, doctor Estorto, ¿cómo le va? Los saludos a Florencia de la B. Hola, Flor, ¿cómo estás? Un gusto ser verte. Bueno, la verdad que nosotros sorprendidos por que lo apartaron de esta causa. No, no, perdóname que te corrí. Yo me corrí, yo me corrí. ¿Por qué, doctor? Me corrí por el trato que sufrí, no por parte de Elían. Elían es una persona maravillosa. ¿Por parte de quién? De la familia. Bueno, no de la familia, del entorno, vamos a decir. ¿Y quién sería el entorno, doctor? El representante que es el que decidió oponer este nuevo abogado. ¿Sería el representante? Bueno, yo les voy a contar para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Yo hace 10, 11 meses que estoy en la causa, como ustedes saben, pude lograr la libertad de Elían, afrontar varios otros procesos que los llevamos adelante. Y hace cosa de un mes recibo una comunicación en donde me dice Maxi, el brother, que se va a incorporar otro abogado porque lo incorporaría a una empresa que contrató a Elían. Yo le digo que no tengo ningún problema, pasas en siempre, pero cuando un abogado introduce, se introduce a otro proceso, lo primero que hace es conectarse con el abogado que ya conoce la causa. Claro. ¿Y este no lo hizo? Yo no recibí ninguna, absolutamente ninguna comunicación por parte de nadie. Yo seguí trabajando, hice el ofrecimiento de pruebas, convoqué a los testigos. Pero doctor, ¿esto atenta contra la defensa de Elían, lo que está preguntando? Correcto. Por eso me aparté, hice un comunicado en donde dije que a fin de no chocar con los intereses contrapuestos, yo no sé cuál será la estrategia de esta gente. Lo único que me enteré hoy es mi cumpleaños y la verdad que estoy ajeno a esto, pero leí que, o vi que Elían comenzó un juicio declarando. Sí. La verdad que creo que a esta hora hice muy bien en apartarme de la defensa porque... ¿Por qué? Y porque comenzar un juicio declarando sin saber la prueba que vos tenés en tu contra, te voy a dar un ejemplo. Sí. Y sin remitirme al caso de Elían. Si vos me acusás a mí de que yo estuve en un lado y yo te digo que no estuve en ese lado y después que yo te dije eso, vos me mostrás en un video donde me ubica en ese lado, vos qué decís. Sí. Es mentira, estuviste en ese lado. Claro. Lo que se estira a hacer en las audiencias orales en los juicios es el imputado, por lo menos lo que hago yo y lo que hace la mayoría de los abogados. tema estratégico, Declará al final después de ver la prueba que hay porque a veces hasta el fiscal no acusa. Declaró a ciegas me decían doctor recién, es un término que se utiliza lo que está diciendo lo que está explicando el doctor. Declará a ciegas a sentarte y decir en base cuando te lee la imputación sin todas las declaraciones. Por eso, esto no es así, 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 así. Después me imagino que el fiscal o la querella o quien fuere le dirá bueno, su señoría, el imputado dijo esto pero yo tengo esto. Y me decían, doctor, a ver si usted sabe algo, me decían que de lo que declaró elegante ya la parte creyente ya tendría como refutar todo lo que él declaró. Y sí, yo creo, no, la verdad que yo ya no, no, eso no te lo puedo decir porque no estoy en la sala de audiencia ni nada por el estilo pero yo ya te digo que que al al declarar de movida yo es como quemar tus cartuchos digamos antes de empezar. Doctor, le pregunto que usted tuvo acceso a la causa ¿usted cree que existe la posibilidad de que él pueda ir preso? No, yo eso es una pregunta que hoy no te la voy a no te la puedo contestar primero porque no la sé segundo no, pero yo de acuerdo a todas las cosas que usted analizó a las declaraciones de los testigos porque la verdad que fue bastante confusa desde el principio todo lo que sucedió con gente que se dijo después que desvijo yo con mi estrategia seguramente estaba muy confiado que no mi estrategia te la voy a revelar ahora porque la verdad que no atenta contra ninguna falta de editar ni nada era claramente escuchar para que se vayan desvaneciendo solo los testigos de la otra gente ahora si vos salís apurado digamos a iniciar vos lo que va a ser después tu ataque bueno no sé tendrán que responder los abogados otra cosa que para mí es horrorosa es que yo no voy a agarrar nunca una causa tan mediática y tan importante y con una expectativa de pena tan importante es a 20 días del debate la gente es por o al sí no sé qué me preguntaron sí doctor a ver quiero que junto analicemos algo porque elegante usted bien recién lo dijo tiene un abogado ahora que tiene que ver mucho con la compañía que lo está empezando a manejar esa compañía lo está empezando a manejar tiene programado hasta viajes en el exterior y participaciones de elegante por todo el mundo con futuras actuaciones y arreglar también cantar a dúo con distinción de otros de lo que realmente pasó queda mucho a decisión del juez con respecto a qué va a fallar o qué opina él por eso creo que también esta imagen que vemos elegante tranquilo llegando bien vestido ¿no es cierto? al lugar para crearle dudas también al juez y escucharlo a ver no quiero ser mal pensado pero a mí me da la sensación que acá tienen todo arreglado como para que elegante o reciba una pena mínima o directamente sea declarado inocente ¿no? bueno sos Pablo ¿no? sí doctor Pablo buen día bueno buen día sí mira yo no voy a generar un juicio de valor sobre tu pensamiento porque estaría mal que lo haga no sin embargo lo único que voy a decirte es que que no no sé si porque vaya bien vestido marca algo claramente me parece que la la el acontecimiento lo invitaría a ir bien vestido lo invitaría a ponerle un poco de seriedad a la situación la la verdad que no sé como si la verdad que yo confío en tanto para bien o para mal en la justicia de Mercedes entiendo que el fiscal y el juez son dos personas de reputación intachable igual doctor no es descabellado no es descabellado lo que le pregunta Pablo Lashus porque claramente él con una condena firme él no puede hay lugares que no podría ir por ejemplo Estados Unidos no podría trabajar quizás en Europa no sé eso no conozco el contrato yo no sé lo que dice el contrato eso no lo sé lo que ustedes están queriendo decir que ellos van por la solución de Elian digamos de las tres causas doctor hay una versión yo le cuento a ver usted me la va a decir porque usted estuvo en todo el proceso de hecho hemos hablado de la semana pasada mucho con Estorto hay una versión que dicen que le habrían pedido a Elegante 500 mil dólares para terminar con todo esto bajo mi bajo mi tutela bajo mi patrocinio es mentira lo niego bajo mi patrocinio no no pasó bajo mi patrocinio no también lo quedamos perdón otra pregunta si a usted lo vuelven a convocar usted acepta aceptaría tomaría nuevamente el caso o ya no cuando pasó lo que pasó que yo renuncié yo me junté el martes con Elian y le dije que yo no estoy digamos dispuesto a confrontar con ningún abogado porque ir hoy al juicio sería confrontar con una persona que ni conozco que aprovecho la ocasión y me hago cargo de lo que digo tiene mucha falta de ética profesional porque cuando uno ingresa a otro expediente como dije al principio con otro profesional que ya conoce y que ya logra todo lo que humildemente mi estudio logró lo primero que hace es comunicarse esta persona no se comunicó entonces ellos pensaron que yo jamás me iba a apartar Locatelli la verdad que doctor Luciano Locatelli si la verdad que no entiendes pero en el caso que salgan mal las cosas para Elian y lo corrieran a estos abogados nuevamente usted entraría nuevamente o ya no si me lo pide Elian el papá o la mamá Elian el papá o la mamá claramente que sí porque como te vuelvo a repetir en esta causa generé un encuentro hermoso con el papá con la mamá el papá habló muy bien de usted hoy a la mañana el papá dijo que usted había hecho las cosas como había prometido que lo que prometió lo cumplió yo lo saqué yo le dije que una vez que yo tomó el expediente lo sacaba en 30 días y fueron 28 los que tardé a partir de eso hubo otros problemas en el medio que también los pudimos resolver doctor y por qué cree usted que estuvo detenido tanto tiempo que no es algo habitual yo ya lo dije esto lo dije al principio justamente desgraciadamente ese tiempo que estuvo detenido a mí me deja pensar que la justicia de Mercedes no lo va a absolver disculpe Ricardo porque si no van a ir a decirle como estuvo 90 días detenidos al Pepe diríamos por eso decía que muchos especulan con la posibilidad de una pena menor en la cual le permita cumplir o hasta llevarla a cabo digamos fuera de lo que es la cárcel a ver yo lo que estaba diciendo recién no hablaba o no sospechaba digamos de la justicia lo que digo que hay muchos elementos usted mismo recién acababa de decir yo tenía una teoría o una forma de aplicar todo en la cual iba a quedar libre ¿no? porque hay digamos por parte de la gente que lo acusa algunas cuestiones que son todavía muy digamos no hay algo muy de peso digamos no es que hay un video viendo ¿no? con una pistola se lo ve a esa gente subiéndose al auto de forma tranquila algo mucho que avala también lo que decía el propio Eriar no está bien lo que yo no sé es la prueba suplementaria la querella yo lo veía en el expediente pidió prueba suplementaria prueba suplementaria significa aportar nuevos videos o aportar nueva prueba que ha obtenido durante el transcurso de esta etapa yo esa prueba no la conozco porque se iba a conocer hoy o mañana o en las audiencias que se lleven a cabo eso no lo sé lo que yo les puedo decir es que bueno yo deseo lo mejor para Elian y el martes que pasó estuve reunido con Elian y Elian me pidió que no me vaya de la causa estaba decidido a no irme pero el miércoles me enteré de situaciones como que el otro abogado ese señor que sin ética lo voy a decir se mandó como solo digamos entonces a mí me parece que a esta altura si hoy o mañana o la semana que viene Elian ojalá que no reciba una condena yo me voy a sentir parte y la verdad que yo no quiero yo quería sacarlo yo o ser el responsable yo quedó muy claro muchas gracias doctor que se haya tomado el tiempo de hablar con nosotros en su cumpleaños bueno y de paso le decimos feliz cumpleaños muchas gracias que tenga un buen día que tenga un buen día doctor hasta luego bueno la verdad que es confuso el elegante quería que siguiera Sorto si si se lo pidió que no estaba de acuerdo con si pero lo que dice es claro digo claramente si un abogado se suma debería haber hablado con él pero ahí tienes que imponerte gracias a la compañía pero yo confío en esta persona se sume otro abogado a cuatro días de comenzar un juicio no pero que no haya hablado y que no haya hablado con el abogado que no es penalista Sorto fue muy claro y no es penalista fue muy claro yo entendí todo si tal cual